Esta es mi vida. Como veis está en negro. Eso es porque no hay mucho que contar. La verdad, no tengo demasiada vida social. Mi único entretenimiento es navegar por la red. Esto son fotos. De vacaciones, de fiestas, de familia. Ninguna de estas fotos es mía. Me gusta ver fotos de gente desconocida, pero no las que ponen en sus páginas web para que las vea todo el mundo, sino las que comparten por error. Ya sabéis cómo es. A veces la gente se equivoca con los menús y pone a compartir en el emule carpetas privadas que nunca pretendieron que nadie viera. Relatos, diarios íntimos... Se puede encontrar de todo en estas carpetas, pero lo que a mí realmente me interesa son las fotos. La verdad, no sé por qué lo hago. Me gusta mirar las fotos e imaginar las historias que hay tras ellas. Porque en realidad, ¿qué dicen las fotos de la gente? Son solo instantes elegidos que no reflejan la vida. Momentos impostados. Sonrisas falsas. Poses. Se supone que son recuerdos de momentos felices, pero los verdaderos momentos felices no necesitan fijarse en imágenes. Por eso yo nunca me hago fotos. Me parece algo tan falso. O al menos eso es lo que pensaba hasta que encontré esta foto. Esta foto es totalmente diferente a todas las demás. Es una anomalía. No pretende simular un momento feliz. Solo es una chica llorando. ¿Pero quién es? ¿Por qué llora? Y lo más importante de todo. ¿Por qué alguien hace una foto a una chica que está llorando? No puedo dejar de mirarla. Estoy obsesionado. Necesito saber qué historia hay detrás de esta foto. Pensé que quizá podría ser una foto artística, pero está fuera de contexto. El resto de fotos de la chica que encontré en la misma carpeta no tienen absolutamente nada que ver. Son normales. Anodinas. Pulgares. Aunque al menos me han dado una pequeña pista sobre dónde vivo. De modo que he pensado que quizá podría ir a buscarla y, si tengo suerte y la encuentro, averiguar qué misterio se esconde detrás de esta foto. La verdad, no sé qué saldrá de todo esto, pero estoy deseando averiguar. Ah, por cierto. Para este viaje me he comprado una cámara. Este soy yo antes de subir al autobús. Deseadme suerte. Deseadme suerte. Deseadme suerte. Deseadme suerte. Deseadme suerte. Gracias por ver el video.